¿Qué pasa, manes? ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a una nueva jornada en esta liga de adelante con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 36, donde nos visita el Mallorca, que viene de la mano del crack de Cetilla, como siempre. En el título, su Twitter, en la descripción, su canal. Debéis de pasarse por ambos sitios y seguirle y suscribirse y dejar vuestros likes en sus vídeos. Es un auténtico top, entre otras cosas, es el autor de mi outro y de mi intro, esa que os gusta tanto, la de ¿Qué pasa, manes? Pues esa misma la hizo él, se la toca hacer yo dos, tres años mínimo y no quedaría exactamente igual el de top. Mientras tanto, a ver la alineación, recordad, no podemos contar ni con Muñiz ni con Barrera por lesión y Lora por sanción. Por lo tanto, Luis Hernández lateral derecho, Meren en la zaga, Sergio Albrecht con Rachid en la medular, Carmona, Joni, Pablo Pérez y Guerrero, y también recuperamos a Isma López para el lateral izquierdo, tras haber cumplido ciclo de tarjetas. Dicho esto, pues bueno, el Mallorca viene en unas horas no demasiado buenas, la verdad, mitad de tabla, jugándose tal vez la permanencia, un clásico del fútbol español, que bueno, está en ahora mismo horas bajas, al igual que muchísimos otros equipos, como pueda ser el decano del fútbol recreativo, o bueno, entre otros, el Sporting, que si no sube prácticamente, pues puede que desaparezcamos por el tema de la pasta. Y nada, pues dicho esto, ya arranca el partido, vamos a centrarnos en lo meramente deportivo, y vamos allá con Sergio Albrecht, ya moviendo la pelota en el medio del campo, tranquilamente, el mariscal, el panzer, abriendo para Carmona, Carmona, banda derecha para Guerrero, Guerrero de primeras para Sergio Albrecht, que se toma un poquitín más la pausa, la calma, la pisa, la masa, la lleva, la mueve por dentro para Guerrero, Guerrero con Pablo Pérez, la pared perfecta, se la pincha el chino, vamos Guerrero, la revienta perna derecha, y la buenísima parada de Cabrero, primera jugada del partido, tres minutos, y ya la primera clara la ocasión, ¡ojo! Arana que se la pincha dentro del área, madre mía, el pichu que sale para directamente embestir al jugador del Mallorca, y a desentenderse completamente de la pelota, ¡ojo! ahora Pablo Pérez, que la lleva por dentro, madre mía, Pablo Pérez llevando la pelota a fuego, se la recupera Adams, se embiste Adams, se cae Adams, todo el mundo al suelo, Pablo Pérez, pierna derecha, látigo, y sale fuera, desviadísimo el golpeo, salió pues a la izquierda de Cabrero, una muy buena ocasión que ni siquiera encontró puerta, una lástima, minuto 22, segunda buena aproximación del Sporting, y vamos allá con otra, la recupera Rachid, Rachid por dentro para Guerrero, Guerrero presionado por Vigas, Guerrero en cara a Vigas, ¡ojo! Guerrero que se va muy bien de Vigas, ¡madre mía! Guerrero tiene el pase claro para el centro, Guerrero pierna derecha, se la casca, y la revienta contra la madera, egoísmo puro el de Guerrero en este caso, que al final pues acabó con un disparo a la madera, ¡ojo! Luis Hernández por dentro para Sergio, ¡madre mía! que bien la llegada de línea de fondo de Sergio, que la pisa, la aguanta, espera, busca el centro, llega ahí con la espaldiña, Johnny, pero muy bien Cabrero que aguantó de pie para hacerse con esa pelota, ¡filo del descanso! Una jugada un tanto polémica, vais a verlo, yo no quiero decir nada, pero vais a ver esta tarjeta que le saca Johnny, ya lo veis ahí como dice Johnny, ¿pero qué me estás contando, manes? ¿qué cojones acabas de pitar? Pues bueno, vamos a ver la repetición, ahí veis como Johnny aguanta bustos, Johnny sale con la pelota, y el colegiado dice que es una falta de tarjeta amarilla, bueno pues ahí lo dejo vuestro juicio para que lo analicéis, una falta lejana que va a votar ahí Pereira con pierna derecha buscando el balón larguísimo, tal vez una especie de centro chute, y que atrapa muy bien Cuellar para reventarla, y que el colegiado diga que es tiempo de pillar camino a vestuarios, descansar y recapacitar sobre esta primera parte que acaba en tablas 0 a 0, un partido muy muy igualado, tal vez las ocasiones más claras de esta primera parte pues fueron por parte del Sporting, pero bueno, el fútbol es fútbol, y si la pelota no toca la red por dentro, estamos jodidos, así que vamos ya con la segunda parte donde iba a empezar Cetilla moviendo ahí el banquillo, iba a meter un par de buenos cambios, iba a meter al Berriera, un eterno del fútbol, que yo no sabía de hecho que estaba en el Mallorca, iba a quitar a Martí, y también iba a retirar a bustos para meter a Juste, el partido que se retomaba en la segunda parte, y donde ya íbamos a tener una ocasión aquí muy muy buena por parte de Cetilla, y ojo el balón interior para Fofó, Fofó con Shisco, Shisco que tira el desmarque, Fofó que lo aguanta, se va muy bien por el centro, y ojo el balón interior brutal de Shisco, o sea para Shisco que la mata con pierna derecha, brutal el balón que le colocó Fofó a Shisco, un pase de 10, ahí lo veis que bien, hay con Azurda cruzando la perfecta, salió Meret con todo, pero madre mía, y Pichu que se venció hacia su palo en vez de aguantar pues hacia el otro, muy bien la ejecución, la verdad que Shisco ejecutó de 10 de killer total, y bueno pues Cetilla que coloca el primero en el marcador, 0 a 1, nos tocaba levantar esto, nos tocaba hacerlo pero rápidamente porque como ya sabéis, ayer han ganado pues entre otros Las Palmas y Girona, el Betis que pincha por decirlo de alguna manera porque empata en casa, y bueno pues el Sporting le queda lo que tiene que hacer, o ganar o ganar, ahí la lleva Rachid en el saque de centro, perdiéndola ya la vuelve a recuperar muy bien Meret, Meret con Carmona, Meret que ahí lo veis como se está incorporando a fuego, Carmona, balón interior para Meret, Meret no, para Guerrero, Guerrero que la pincha Meret, que pase de exterior de Meret, y Guerrero con pierna izquierda a la madera de nuevo, otra ocasión para el chino que se va a la madera, madre mía, minutos, se sendó ojo el balón larguísimo para Shisco, que gana en la espalda de la defensa la vaselina, el picho abajo, y el balón queda en la red superior de la portería, otra ocasión buenísima con ese balón interior para Shisco, que en esta ocasión con pierna izquierda buscó la vaselina, pero salió fuera, era momento de cambios, íbamos a meter ahí el 4-4-2, poníamos dos delanteros, íbamos a retirar a Rachid para meter a Nacho Cases, que muevese un poco más la pelota por el centro del campo, íbamos a quitar a Palo Prezo, para meter al Ratón Castro, que ya sabéis que tiene ese olfato exquisito de gol, ahora muy buena la ocasión que se viene también por parte de Carmona, y lo veis como la mueve por el centro para Nacho Cases, ojo, el primer balón de Nacho Cases, cambiándola completamente para Johnny, el 23, perdido con de Cangas, ahí con esa amarilla tanto discutida, el perdido con de Cangas que se va muy bien, pisa área, dentro del área, y el golpeo, que tras golpear, viva la redundancia, en el zaguero, se cuela, pues templadina mordida, rebotadina muy sana, en el fondo de la portería, ahí veis como le rebota, pues eso, gemelo, muslo, una cosa así, y el portero que bueno, pues tras el rebote, pues se pide un poco la sorpresa, y se tira en plan desesperado hacia atrás, pero de poco le iba a servir, colocábamos las tablas en el minuto 65, y lo veis que le dan el gol en propia puerta, y usted no se lo dan ni a Carmona, viva EA Sports in the game, y listo, vamos allá con la siguiente ocasión, que iba a ser por parte de Zetilla, minuto 70, ahí veis como la lleva Shisco, aguantábamos la zaga, el equipo partido en dos, volcados en el ataque, ojo Shisco ahí aguantándola, amasándole, balón para Riera, Albert Riera, ahí metía muy bien el pie Bernardo, el rebote que le quedaba a Albert Riera, con pierna izquierda, ejecutaba al Pichu Cuellar, y a los dos, tres defensas que se habían tirado encima de él, una muy buena contra de Zetilla, ya yo tenía el equipo volcado arriba, y bueno, no la supo aguantar, supo gestionar los tiempos, pero no fue lo suficiente para rebañarle la bola, y al final, pues bueno, el golpeo exquisito con pierna izquierda, el Pichu se volvió a ceder hacia el otro lado, y toda la defensa se tiró ahí, embistiéndose unos a otros, ahí hubo penaltis, hubo de todo, pero bueno, al final, gol de Albert Riera, que incluso, si no me equivoco, fue internacional con la selección española, no sé, no sé si llegaría a ir algo mejor a la Eurocopa o tal, pero si no me equivoco, fue internacional con la selección española, y no sabía yo que estaba en Mallorca, ahí lo veis, lo descubrí en este partido, ojo Nachín Cases saliendo desde atrás, pero nada, esa iba a ser una jugada inútil, ojo, ahora mismo Johnny van de izquierda, perdigón, la aguanta, la misa, la pisa, la masa por dentro, buscando un apoyo, Nacho Cases con pierna izquierda, la revienta, buscaba la escuadra, pero de nuevo Cabrero interviniendo muy bien, para evitar cualquier tipo de chance, y ahora ya, minuto 90, ni a día, cuatro, el último juego del partido, Carmona sin energía de nada, balón ahí, de cabeza para Carlos Castro, el ratón, se pisaba área, buscaba la pisadita, para colocársela en pierna izquierda, pero cuando justo iba a golpear, el zaguero, se le adelantó muy bien, y en el saque, el cancerbero, pues ya el árbitro, pitaba el final del encuentro, y dicho esto, sumamos, la tercera derrota, en lo que es FIFA, en esta temporada, contra un auténtico fenómeno, Sporting, recordar que también lleva, solo dos derrotas, en la realidad, nosotros llevábamos, dos derrotas en el FIFA, pero esta va a ser, la tercera, enhorabuena evidentemente, hace tío, porque supo hacer su partido, supo aguantar muy bien, tal vez a lo mejor, esos disparos al poste, bueno alguna ocasión más, por haber sido un poco más egoísta, pero da igual, al final lo que cuenta, es las pelotas que entran, y en esta ocasión, entraron dos por parte del Mallorca, y una por parte del Sporting, así que nada chicos, muchísimas gracias a todos, por haber visto el vídeo, si os gustó, os recomiendo, os recomiendo no, os pido encarecidamente, vuestro like, espero vuestros comentarios, pues para cualquier cosa, para cualquier, lo que queráis decir aquí, pues la falta fue falta, el penalti fue penalti, la amarilla y yo, ni tenía que haber sido roja, lo que queráis, y nada, si sois nuevos, si queréis suscribiros, pues sois más que bienvenidos, un abrazo hermanos, os dejo con las mejores jugadas del partido, y con las estadísticas, de los jugadores de ambos equipos, y nada, ya nos vemos, en próximos vídeos, en próximos directos, o en lo que sea, vamos a ver si hoy, podemos ganar en el Molinó, hermanos, un abrazo a todos, Puxo Sporting, Puxo Asturies, vamos adelante guajes, chao. Chau. Chau.